Esta copa trae los recuerdos y los recuerdos Me llevan, me llevan hacia ti Yo recuerdo aquellos tiempos Aún no conocía el dolor Y pensaba que por siempre Todo estaría mejor Todo el frío de diciembre Siento dentro de mi ser No he podido llamarte Pero algún día podré Todos podemos sufrir Todos lo pueden hacer Todo mejorará aquí Levanta tu copa y ve Brindo por los que están Brindo y deseo que vuelvas y no estás Esta copa trae los recuerdos y Lo que pasé junto a ti Brindo por los que están hoy Brindo hacia los que dijimos adiós Esta copa trae los recuerdos y Los recuerdos me llevan, me llevan hacia ti Y los recuerdos me llevan hacia ti Y aún recuerdo aquellos tiempos Cuando me sentía mejor Cuando sentí aquel odio De tenerme intentó Ya mi corazón se enciende El umbra a la oscuridad Llevaré a la oscuridad Llevaré a la oscuridad Llevaré a la oscuridad No te dejaré apagar Todos podemos sufrir Todos podemos sufrir Todos lo pueden hacer Todo mejorará aquí Levanta tu copa y ve Brindo por los que están Brindo y deseo que vuelvas y no estás Esta copa trae los recuerdos y Lo que pasé junto a ti Brindo por los que están hoy Brindo hacia los que dijimos adiós Esta copa trae los recuerdos y Los recuerdos me llevan, me llevan hacia ti Y los recuerdos 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 me llevan hacia ti